Una ecuación de vectores. Consiste en averiguar unas incógnitas a y b para que esta igualdad de vectores se cumpla. Los vectores nos los dan en el ejercicio con sus coordenadas. Entonces, hay que llegar a que menos un medio es igual, menos un medio multiplica a u, que es menos b, coma menos 3a, esas son las coordenadas de u, más 4, que multiplica el vector v, que es menos 1, 4a, y esto tiene que ser igual a menos 3 cuartos, que multiplica w, que es este vector de aquí, ojo, menos 8,b, menos z, que es 6a,b. Bueno, y entonces ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar un escalar por un vector. Y luego hacer sumas de vectores. Para multiplicar un escalar por un vector, pues lo que se hace es multiplicar el escalar por cada una de las componentes del vector. Y tenemos entonces b medios, coma, 3a medios, menos por menos más, menos por menos más. 4 por menos 1 me quedaría menos 4, y aquí 16a. A este otro lado, pues menos por menos más, 8 por 3,24, entre 4 serían 6, coma, menos 3 cuartos por b serían menos 3b cuartos. Y aquí voy a repercutir el menos para dejar entre los vectores el positivo, que luego no me equivoqué en los signos. Menos 6a menos b. ¿Cómo se suman los vectores? Pues primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente. Son vectores de r2 en el plano. b medios, menos 4, coma, 3a medios, más 16a. Y esto ha de ser igual a 6 menos 6a, coma, menos 3b partido por 4, coma, ui, menos b. Esta coma no es. Bien, entonces ahora, para que este vector sea igual a este, pues claramente la primera componente, que es b medios menos 4, ha de ser igual a 6 menos 6a. Y la segunda componente, 3a medios, más 16a, ha de ser igual a menos 3b cuartos menos b. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas a y b, pero no está en la forma general. Vaya, que se me pierde por abajo. No está en la forma general. La forma general es en la que podemos meter en la calculadora para averiguarlo. Y bueno, es algo por x más algo por y igual a algo. Algo por x más algo por y igual a algo. Como las incógnitas son a y b, pues algo por a. Entonces vamos a pasar lo que tiene a y b a la izquierda y lo que no tiene ni a ni b, que son las incógnitas, lo pasamos a la derecha. Bien, pues tenemos 6a más b medios igual a 4, más 6 que ya estaba ahí. Y ahora, 3a medios más 16a, más 3b cuartos más b igual a 0, porque a ese lado no me ha quedado nada. Reducimos y aquí finalmente me queda 6a más b medios igual a 10. Y a este lado, pues 2 por 16 serían 32 más 3, 35, 35 a medios haciendo el mínimo común múltiplo. Y a este lado, pues quedaría 4 más 3 serían 7b cuartos igual a 0. Este sistema ya está en la forma general. Si ahora lo quiero poner sin denominadores, bueno, pues es muy libre, pero este ya se puede meter en la calculadora. Lo voy a poner en la forma para recordar cómo se quitan los paréntesis, los denominadores, vamos, pero esto es evidente, es elemental. Entonces, quedaría 12a más b igual a 20, y aquí pues 35 por 2 serían 70a más 7b igual a 0. Quizás de esta manera luego ya es más fácil para hacerlo por reducción. Bueno, entonces, si lo queremos hacer con calculadora en este punto, pues hacemos, encendemos, encendemos la calculadora, mode 5, y ahora hacemos 1, la opción 1, porque es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, sencillito, y ahora metemos o en fracción como aquí, o en números enteros como aquí. Vamos a meter, ya que lo hemos hecho en números enteros, 12 igual, que es el coeficiente de la primera incógnita, después metería 1, que es el de la segunda, después 20, 70, 7, y el 0. Me queda la primera incógnita, que es la A para mí, es 10, y la segunda incógnita, que es la B para mí, es menos 100. Bueno, pues con la seguridad de que tenemos que obtener ese resultado, pues vamos a recordar, por si alguien no lo sabe a estas alturas, cómo se hace un sistema por reducción, por ejemplo. Multiplicamos a esta primera ecuación por menos 7, y pues nos queda 12 por 7 serían 84 negativo, menos 84A, menos 7B, igual a 140 negativo, y a este lado pues lo dejamos igual, 7A más 7B igual a 0. Aquí podemos restar ya, y me queda que las B se me van, era el objetivo, y aquí me queda menos 14A, y a este lado menos 140. Conclusión, pues la A es igual a menos 140 partido por menos 14, que es 10, como nos había dicho la calculadora. ¿Cómo conseguimos B? Pues muy sencillo, nos vamos a 12 por 10 más B igual a 20, sustituimos en la primera ecuación, y pues B es igual a 20 menos 120, B es igual a menos 100. Ya solo queda, este es el final del ejercicio, puesto que no me piden cómo quedan los vectores, pero bueno, tampoco cuesta mucho sustituir los valores para tener ya los vectores todos sin incógnitas.